Tengo un remix de Enrique Iglesias para demostrar que entran en todas las canciones. Tú también, hijo mío. Yo también, hijo mío. Este es el patrón 1, 5, 6, 4. Y empezamos con Bailando, de Enrique Iglesias, con gente de zona. Con tu física y tu química, también tu anatomía, las mates, la biología y también filosofía. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Quiero tocar contigo, cantar contigo, triunfar contigo, armonizar contigo, solo con cuatro notas. Solo con cuatro notas. Vamos con El perdón, de Enrique Iglesias y Nicky Jam. Hace mucho fe a tú ni este hombre, ¿eh? Y era también muy conocida y se parece mucho, que es... Y es que yo sin ti, tú sin mí, es lo mismo yo compongo así. Eso a ti te gusta, cada año te gusta. Vamos con la última, que es Duele el corazón, con Wisin. Oye, qué diferente. Es muy diferente. Y es muy fácil porque habla de cuatro notas, uno, cinco, seis, cuatro. Si tú estás, yo también estoy. Si me das dinero yo con mi canción, tú bailas hasta las diez, de nuevo te la clave. Y tenemos que no es culpa de Enrique Iglesias, quizá, porque todos los fiaturín también tienen lo mismo. Por ejemplo, gente de zona que cantaba la de... La primera. La primera, bailando. Y tienen, por ejemplo, la gozadera, que yo la gozo a veces. Aquí está la gozadera. Cuatro acordes, una canción. Entre ellas la gozadera. Así te aseguras un top. Y te lo dice la estadística, que de esto sale un montón. Y no solo la gozadera. Miami te lo confirmó. Tenemos a Nicky Jam con travesuras. ¿Os acordáis de las travesuras que cometía este hombre? A ver, con uno, cinco, seis, cuatro. Dime si contigo quiere hacer armonías. Creo que con una valía. Uno, cinco, seis, cuatro. No lo puedo comprender. Dime si contigo quiere hacer armonías. Creo que con una valía. Uno, cinco, seis, cuatro. Yo lo puedo comprender. Y tenemos por último a Wisin con adrenalina. Sube la adrenalina. Sube la adrenalina. Sube la adrenalina. Sube, sube la adrenalina. Mira que eres cansina. Mira que eres cansina. Mira que eres cansina. Y yo lo puedo comprender. Destrozando la industria musical. Hay tormenta hasta la semana que viene. Muchas gracias a todos. Las mates te lo dicen. También lo digo yo. Suscríbete. Pintagoras lo haría. Solo faltas tú. B. Tinter. ... Gracias por ver el video.